¡Hola chicas! ¿Qué tal estáis? Bienvenidas un día más al canal. En el vídeo de hoy os traigo las novedades de Zara para esta primavera de 2024. Así que si quieres descubrirlas te invito a que te quedes y veas el vídeo conmigo. Así que ya, sin más dilación, ¡dentro vídeo! Pues como os comentaba, hoy os traigo todas las novedades de Zara para primavera, que ya os digo que hay un montón porque mirad cómo tengo esto lleno de cositas. Y la verdad es que os tengo que confesar que me gustan mucho porque creo que son muy ponibles y son muy bonitas. Así que nada, en primer lugar, la primera prenda que os quiero mostrar es la que llevo puesta, que es este top, que es precioso, que de hecho creo que me voy a quitar la chaqueta porque así lo veréis mejor. Es como el típico top que tienen siempre. En este caso es como de licra, como podéis ver, y es en un tono así como un beige khaki. Bueno, es monísimo, la verdad es que me encanta, además me gusta mucho porque es de manga francesa, como podéis ver. Y es cerradito, me gusta mucho el escote, ¿veis ese escote barco? Así, por detrás también. Y la verdad es que es, bueno, precioso, me encanta. Sí que es cierto que quizás este color no es el que más me favorece del mundo a mí, quizás le queda mejor a alguien con la tez un poquito más oscurita, pero me gusta bastante. En este caso también lo cogí en blanco, pero este ya os lo enseñaré más adelante porque os voy a hacer otro vídeo de ideas de looks con prendas de Zara en color blanco, con lo cual ahí vais a ver todo lo nuevo que traen de primavera en color blanco, que es un especial de prendas blancas, y vais a ver este top también. Quizás sí que es cierto que como peros os diría que me cogí la talla más pequeña y me parece que tendría que haber cogido una tallita más porque lo veo muy muy ceñido, ¿veis? Y no sé, ¿qué opináis vosotras? ¿Cogeríais una talla más o no? A ver, tampoco me queda que vaya allí, que no pueda respirar, pero creo que una talla más que quedará un poquito más como así más holgadito, igual quedaría mejor, no sé. Bueno, en fin, comentaros, este look me lo he combinado con un trench, así, y creo que queda muy bonito porque me gusta mucho jugar con estas tonalidades, de hecho ya os comenté que para, ahora, para primavera, verano, esa temporada, viene mucho el color trench y estas combinaciones de estos tonos. Entonces viene todo lo que es, combinar tonos trench, digamos, y luego combinar lo que son este tipo de prendas, ya sea un trench de verdad o un vestido trench, blazer trench, monos trench, bueno, todo esto se va a llevar muchísimo, con lo cual esta es la primera opción que os traigo, a ver qué os parece. Y continuando con los colores trench, a continuación os quiero mostrar unos shorts o bermuditas que son monísimos y son estas que tengo por aquí. En este caso es una bermuda faldita, como podéis ver, una falda pantalón, por delante tiene esta abertura y por detrás tiene el pantaloncito. La verdad es que es monísimo, o sea, me encanta, pero sí que es cierto que lo que es la abertura, yo aquí en el centro no la acabo de ver, creo que quedaría más bonita si cortara aquí y se abriera más de lado, más como una falda escocesa, ¿sabéis? Pero así no me acaba de convencer mucho, pero bueno, queda muy mono. En este caso yo me la he combinado con una blusita blanca, con esta, y entonces con los accesorios en blanco. Y creo que es un look muy bonito, por ejemplo, ahora para primavera, pues si tenéis, por ejemplo, no sé, un bautizo, una comunión, y queréis enseñar pierna, pues os ponéis una bermudita así y una blusita blanca o algo así y la verdad es que queda monísimo. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta. Y siguiendo con shorts, a continuación os quiero mostrar otro short, pero en este caso no tiene nada que ver con el que os enseñaba, porque es negro y es efecto cuero, y es este que tengo por aquí. Como podéis ver, pues es bastante atrevido, pero la verdad es que es muy bonito, es alto de cintura, se ajusta muy bien a la cintura, y en mi opinión creo que es muy favorecedor. Es muy mono, queda muy bien así la parte del pompis, porque queda así como más holgadito, ¿sabéis? Y a mí personalmente no me gustan los shorts o las bermudas, que son cerradas de aquí, porque esto engorda, entonces si esto queda bastante abierto, favorece más porque se te ve la pierna más delgadita. Entonces este la verdad es que me encanta, me gusta muchísimo. Y yo en este caso me lo he combinado con un top como este, que es este que tengo por aquí, en negro, que también lo compré en negro, lo he comprado en todos los colores que había, y me lo he combinado tal que así. En este caso sería un look ideal para salir. Aquí yo lo que he hecho es que me lo he puesto con una media así como más negra, porque si es transparente no me gustaba, creo que no queda tan elegante. Así que sería pues un look como así pues para salir, para tomar unas copas, para cenar. Pero bueno, creo que es elegante, que vas guapa, que vas sexy, y la verdad es que vas muy cómoda, con lo cual creo que no se le puede pedir más. Así que nada, os dejo las imágenes a ver si os gusta. A continuación mantenemos el top negro que os enseñaba antes, que es este de aquí, y lo combinamos con otra prenda que también es en este tono, así como khaki verde, que es esta falda maravillosa, que no puede gustarme más. O sea, para mí es de las prendas más bonitas que os voy a enseñar hoy, la verdad es que me apasiona, me gusta mucho este efecto así acuarela, los tonos son maravillosos, la veo elegantísima, es midi, y bueno, me encanta, es que me gusta un montón. Como peros lo único que le pondría es que no queda alta de cintura, y si me la quedo, que no sé si quedármela, así que decidme abajo en comentarios que haríais vosotras, pero si me la quedo, pues la llevaría a chicar de cintura, y entonces llevarla alta de cintura, porque queda como más bajita, no se me acaba de aguantar, y entonces eso es lo único que no me gusta, pero por lo demás, me encanta lo que es la tela, es preciosa, el estampado es muy bonito, y como podéis ver, pues tiene como beige, verdes, incluso tonos que tiran a lila, bueno, es una maravilla, me encanta, yo en este caso me he creado un look así como un poquito más arreglado, que sería la falda, con el top que os he enseñado antes, cerrado con esta chaqueta, que es así como más arreglada, y un estileto en negro, pero también creo que podríais crear un look mucho más casual, con esta falda no tiene por qué ser un look arreglado, aunque en mi opinión esta falda pues merece llevarse en un look arreglado, pero también lo podríais poner con unas sneakers y una t-shirt así un poco más casual, y también iréis muy guapas, así que nada, espero que os guste. A continuación la siguiente prenda que os quiero mostrar es una prenda en color negro, y en este caso es una prenda que es muy tendencia porque es la de enseñar los hombros, que es esta tendencia de los tops off shoulder, que es este de aquí. En este caso es un top que me puse el otro día para un vídeo, que de hecho muchas me preguntasteis en el vídeo de favoritos que de dónde era el top y tal, pues bueno, el top es de Zara, es de punto fino, no es de licra, a ver si lo veis bien, tiene un puntito así como medio transparente, es finito finito, entonces esto queda como así arrugadito y es de manga larga, pero os tengo que decir que muy mal, o sea estoy muy descontenta porque es un top de estos que digo yo, de mírame y no me toques porque como te muevas un poquito así ya se te ha desmontado el invento. Esto no aguantará, de hecho las que me visteis en el vídeo y si no habéis visto el vídeo os invito a que os paséis a verlo. Empecé de una manera con el top y acabé el vídeo con otra manera diferente porque se me iba subiendo por los hombros y aunque yo lo iba bajando no había manera y acabé con el top que parecía un cuello alto, con lo cual un desastre y luego además me di cuenta cuando acabé el vídeo que mientras hacía el vídeo, imaginad la calidad de la tela, se le hizo un agujero, o sea mirad, a ver si lo veis, un agujero, o sea esto es como un descosido, a ver que podría coserlo perfectamente pero considero algo que es nuevo, que ya se le hago un agujero, solo de llevarlo puesto me parece muy fuerte, entonces ha sido una decepción, os tengo que decir que no, además es muy transparente y no me acaba de convencer. Es muy bonito pero lo que os digo, para que no os mováis y no hagáis nada porque es que, bueno solo de mirarlo ya se le hace un agujero, se te sube, así que un desastre. En fin, de todos modos os voy a enseñar el look que me he hecho, que en este caso yo me he hecho un look en blanco y negro que ya sabéis que es súper tendencia, hay combinadas en blanco y negro, así que en este caso sería el top combinado con unos jeans en color blanco, que son estos tipo flair, que muchas me preguntáis, son los jeans filipa de mango, son de la temporada pasada, no sé si aún los tienen, pero bueno si no tienen bastantes que son parecidos y a mí la verdad es que me encantan, de hecho los tengo en este color blanco así roto y luego también los tengo en azul, estos son los mismos exactamente, que me encantaban y me los compré en los dos colores. Entonces, dicho esto, el look que me he hecho es el top con los jeans y entonces los accesorios en negro con el hardware en dorado y bueno la verdad es que me gusta el look en sí porque lo veo así como primaveral pero muy chic, pero lo que os digo es que el top, entre que se le hacen agujeros solo, se suben los hombros, un desastre, así que bueno ya me diréis qué os parece. Y hablando de looks combinados con el pantalón filipa de mango, también os quiero mostrar otro look que me creé con este jersey tan bonito de Zara. En este caso me gusta mucho porque tiene las perlitas y la veo como súper femenino, es romántico, es favorecedor, bueno es una monada total. Luego además tiene esta manguita, sí que es una manga corta pero un poquito más larga, llega casi al codo y la verdad es que me encanta. Luego lo que es el largo del jersey es como medio crop, o sea queda justito por lo que es la altura del pantalón y yo me lo he combinado así, ¿veis? Con el pantalón así tipo flare, en color así azul y luego los accesorios en negro. Pero bueno también os quedarían bonitos en marrón, bueno le podéis poner lo que queráis porque esto queda bien con todo. Y la verdad es que este jersey me gusta mucho, así que este creo que sí que me lo voy a quedar. No sé qué os parece a vosotros, decidme abajo si es lo que daríais o no, pero la verdad es que me encanta. Y a continuación seguimos con las tendencias de 2024 y os quiero mostrar una prenda que he comprado que es una de las claves de esta temporada de primavera que ya os dije el otro día en el vídeo de tendencias que venía muy fuerte y es un polo. En este caso he comprado este polo en azul cielo que veis aquí que es muy mono pero tiene algunos peros, como no, porque lo que son calidades no me acaba de gustar porque mirad por ejemplo el cuello, no sé si podéis apreciar que tiene como hilitos, está deshilachado y lo veo así como un poquito flus flus, sabéis que no es una cosita así que no... No sé, me da la sensación que lo voy a lavar y en una lavada ya va a estar hecho un desastre. No sé si es así pero si alguna tiene un polo de este tipo que me lo diga. Pero tengo mis dudas. Luego también, cosas que no me gustan. Es muy ancho, bueno es como así como más oversize, veis que no tiene forma y yo soy más de irceñida, entonces no sé. A ver, es mono, me gusta el color, el azul cielo me encanta. Luego me gusta que sea así de manga larga porque creo que para entretiempo pues va genial. Pero tengo mis dudas. En este caso yo me lo he combinado con los jeans blancos que os enseñaba antes, así y con accesorios en tono así tostadito, que son buenísimos. Me lo he combinado así, veis, con tostado y azul que me encanta. Esta combinación así avellana azul cielo creo que es maravillosa y para primavera me encanta. Y sí que es cierto que el look me gusta, pero tengo mis dudas porque lo veo de no muy buena calidad. No sé qué pensáis vosotras. Así que os dejo las imágenes a ver si os gusta. A continuación la siguiente prenda que os quiero mostrar también es un polo porque no me rindo y en este caso es un polo que me gusta más que el otro y es este que tengo por aquí. Este es en color azul marino, parece negro pero es azul marino. Es de punto fino también pero es de otro tipo de tejido distinto del azul. O sea, este lo veo como más malillo. Es que no sé si se aprecia, pero este es así como, no sé, muy finito y este es como más suave. No sé, tiene otro tipo de textura y me gusta más, bastante más. Y también los acabados son distintos. No sé si se aprecia pero no es lo mismo, no tiene nada que ver. Y este lo veo más malillo, me da al menos a mí esa sensación. Sin embargo este sí que me gusta, queda muy mono. También es anchito pero bueno, es gracioso. De hecho yo me lo he combinado con estos jeans que llevo, así, en azul marino y tal y la verdad es que me encanta. Creo que es como el típico look que te puedes poner, pues por ejemplo, no sé, un domingo que vas de paseo o no sé, al campo a dar una vuelta ahora en primavera. Pues es una cosa como súper mona y además es el típico estilo, pues así más all money que nos encanta a todas. En este caso yo lo que he hecho también para cerrar el look es que le he añadido este jerselito, que también es así en azul marino y me lo he puesto así a los hombros. Y no sé, la verdad es que me gusta mucho. A ver qué opináis vosotras. Y a continuación la siguiente prenda que os quiero mostrar es una prenda que os va a ir ideal. Si tenéis algún evento tipo bautizo o comunión y es este top efecto satén. La verdad es que me encanta, me gusta mucho. Además ya sabéis que viene muy fuerte lo que es el tono así pastel, en plan azul pastel, rosa pastel. Así que color de la temporada, estilo coquette. Y además viene todo lo que es el tema drapeado, nudos, que también os dije que venía fuerte el tema de los drapeados de tendencias. Con lo cual este cumple como todas las premisas para ir a la moda e ir ideal. En este caso el top es muy mono, queda muy bien. Me gusta mucho porque está como un poquito cerradito. No es halter pero está un poco cerrado y creo que favorece mucho que se vea más el hombro como más completo. Luego el escote no es exagerado, el drapeado es muy favorecedor y en este caso me encanta. Y aquí lo que yo he hecho es que me he combinado el top rosa con un palazzo blanco, que es el palazzo de mi colección, que me encanta. Y es muy socorrido. Y me lo he combinado tal que así. A mí la verdad es que me encantan estos looks así, creo que quedan súper bonitos. También lo he cerrado con un blazer en blanco, así por los hombros, que queda maravilloso. Y bueno, no sé, yo creo que es el típico look que os digo, pues para un bautizo, una comunión o, no sé, un domingo que tenéis una comida especial de primavera, pues vais así, vais guapísimas. Y luego pues lo que son los accesorios, zapato, bolso, pues también en tonos así más blush, en rosa pastel, que creo que quedan ideales. Así que nada, espero que os guste. Y ya para ir acabando, a continuación os quiero mostrar bañadores que me he comprado en Zara, que creo que es la primera vez que me compro bañadores en Zara. Pero como sabéis, me estoy borrando unos tatuajes que están en esta zona, con lo cual este año no puedo llevar bikini porque no me puede dar el sol. Así que me estoy comprando bañadores. Así que en primer lugar, el primer bañador que he comprado es este, que ya os digo que no me lo voy a quedar porque es un desastre, pero bueno, os lo explico. Es escote halter, luego aquí es como muy pronunciado el escote, ¿veis? Se cierra el cuello por detrás y tiene toda la espalda descubierta. A ver, visto así yo decía, bueno mira, me lo compro y también depende de cómo, para un look así de noche, para salir, es un body que puede quedar muy bonito. Bueno, puede quedar muy bonito si te gusta que se te salga el pecho del sitio, porque es que esto no aguanta nada. Esto es muy pequeño, es que mirad lo que es, y yo tengo la mano pequeña, o sea, es que no te cabe nada, tú te mueves y eso es un desastre. Así que es un no, muy a mi pesar, porque lo veo muy bonito, pero es que no te lo puedes poner. Así que descartadísimo. Y luego he comprado estos otros dos bañadores, que ahora os enseño, y esos sí que me han gustado más, son palabra de honor. En este caso he comprado este en azul marino, que me encanta, y ese sí que lo veo pues, que me lo puedo poner también con una bermudita, por ejemplo, blanca, y una pala plana así de cuero, marrón, y es un look de verano ideal. Entonces pues tú vas con tu bañador body, y luego que llegas a la playa, te quitas el pantalón y te bañas. Así que me parece fantástico, además me gusta mucho, por detrás tiene un cierre así, ¿veis? Y es que no sé, lo veo elegantísimo, lo veo muy bonito, favorece un montón. Así que como tiene el escuete, palabra de honor, pues yo creo que me va a quedar bien, porque no me van a quedar marcas en verano, que es lo que me interesa, que si no luego se te ve la tira, y a mí personalmente no me gusta que se vea. Y luego el otro que he comprado es este, que es muy parecido al azul que os enseñaba, que es muy bonito, este me encanta. Además hace como un par de años ya que quiero un bañador en marrón, no sé por qué, quería uno en marrón chocolate, y no acababa de encontrar, había visto alguno en Oisho, pero al final no me lo compré, y bueno, este año me he comprado este, que lo veo como súper elegante, porque mira del escote, tiene así como un detalle en dorado, precioso, y por detrás tiene el mismo cierre que el azul, pero aquí con el detallito así en dorado, y bueno, lo veo tan bonito, tan elegante, tan favorecedor, bueno, es que me encanta. Así que este me parece que sí que me lo voy a quedar, y el azul también, pero el negro va a volver a Zara, porque es que no hay por dónde ponerse ese bañador. Pues nada chicas, hasta aquí el vídeo de hoy, y hasta aquí las novedades de Zara para esta primavera. Espero que os hayan gustado, y si es así que me deis un like enorme. Os recuerdo que si no estáis suscritas os podéis escribir, que me podéis seguir en Instagram, y nada, que os lo hago en comentarios para que me digáis cuál es la prenda que más os ha gustado. Así que os mando un beso enorme y nos vemos el próximo día. ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!